Sí, Tomás. Acaba usted de decir, yo no sabía, que hoy es 5 de mayo. Sí. 5 de mayo. Caramba, es toda una efemérides. Es todo un acontecimiento que ocurrió en 1862 y que, bueno, pues fue uno de los respiros contra los invasores, que siempre hemos tenido invasores, desde que somos mestizos. Y eso fue algo hermoso, Negrete, Zaragoza. Porfirio Díaz, que era el soldado de la República y después se convirtió en algo muy distinto. Pero 5 de mayo, no sabía yo que hoy estamos en esa fecha histórica. Sí, y por cierto, se ha convertido en un fenómeno curiosísimo. En Estados Unidos es la festividad de los mexicanos. Pero en todos lados, en los comerciales de la televisión, de todo tipo, para toda la población, se hace, se aborda mucho en el hecho de que mañana es el Día de México. Y pues hay festividades, no sé en este momento, qué tanto las llevan a cabo, pero en cada ciudad hay festejos notables de nuestros compatriotas en ese lugar. Es curioso cómo para ellos es la fiesta principal de los mexicanos. El Día de la Independencia no lo festejan con tal alegría y con tal fruición, porque llegan de todos, se reúnen en todas las comunidades. Por ejemplo, Obama recibía una delegación de mexicanos y hacían una festividad en la Casa Blanca. Ya Trump no, Trump nos detesta, ¿no? Pero sí es una forma de distinción. Salió un mapa donde dice, lugares donde se celebra el 5 de mayo en el mundo. Está todo Estados Unidos y en México, solo el estado de Puebla, donde hacen un festejo especial y un desfile militar. Pero ya en el resto del país, inexplicablemente para mí, una estrategia ahí miserable se me hace, ya no se festeja el 5 de mayo. Adelante, Tomás. Se está borrando la memoria histórica. Ya nada más los fuertes de Loreto y Guadalupe recuerdan, la gente que está ahí, lo que ocurrió el 5 de mayo. Hemos ido dejando fechas de veras, de veras históricas y la historia es la base, es el audimbre de nuestra nacionalidad. Y el 5 de mayo es muy, muy importante. Y es cierto lo que dice Mario en Estados Unidos, pues sí, es algo de recordarse, de festejarse con entusiasmo. Pero nosotros, nada más porque yo oí que es 5 de mayo, pues me acuerdo de lo que ocurrió en aquel entonces. Claro, con ese triunfo, después vinieron derrotas a pasto. Pero en fin, México sobrevivió. Pero no era este día donde realizaban la jura de bandera y ahí se reunían todos los conscriptos cada año. En el Zócalo. En el Zócalo. A mí me tocó todavía con López Mateos, la jura de bandera en el Zócalo. Pues todavía duró, creo que hasta con López Portillo. Sí, sí, había. O Miguel de la Madrid, no fue hace mucho, sino... Sí, en efecto. Pero era donde se les tomaba la jura a los conscriptos. Ya después también el propio servicio militar se modificó. Dejó de ser militar. Sí, ya tenía otro. Pues sí, efectivamente en Puebla este día festeja... Bueno, este año no. Bueno, tienes razón. Bueno, este año no van a recordar esta batalla en la que las tropas francesas de intervención en México, partidarias del archiduque Maximiliano de Austria, son derrotadas por el ejército mexicano, mandado por el general Ignacio Zaragoza. Aunque Maximiliano llegó después, pues sí, ahora es muy entendible que no se reúna a la gente y que no celebre. Pero ojalá que de alguna manera se preserve la memoria histórica. Lo de Benito Juárez, la fecha de Benito Juárez, bueno, el 15 de septiembre es ya algo que no podemos hacer a un lado. El 16 con el desfile, el 20 de noviembre, que una vez estuvo a punto con Miguel de la Madrid, estuvo a punto de detenerse cuando ocurrieron las explosiones de San Juan y Suuatepec, se llamó. Sí. Las explosiones bárbaras de acá, del lado norte de la ciudad. Sí, en 1984. Y por aquello de el duelo se iba a suspender, pero no siguió adelante. Pues qué bueno que recordemos, no nos juntamos, no nos reunimos, las circunstancias no están para eso, no festejamos en muchedumbre, no festejamos en conjunto un sector de la sociedad, pero sí recordamos el 5 de mayo con aquella gesta, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y lo leyó, porque a él iba Benito Juárez. Y el cuerpo de Ignacio Zaragoza, que sobrevive a esta batalla y muere después, estuvo durante un tiempo en el Panteón de San Fernando. Así es. El coronavirus se lo llevó. Él muere de tifo. ¿Años después? No, 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 meses después. Por eso él no puede estar en Puebla cuando ya regresan los franceses reforzados. Y entonces ahí el quien está en la defensa mexicana, se me escapa en este momento el nombre del general que sustituyó a Zaragoza, fortifica la ciudad, la muralla, y tiene que resistir un sitio muy prolongado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Sí, Zaragoza, que era una estrategia excelente, hubiera sobrevivido y hubiera vuelto a encabezar la defensa contra los franceses, que también cambiaron general. El primer cuerpo expedicionario lo dirigía un mequetrefe, un petulante que se llamaba Lorences, que despreciaba en todo a los mexicanos, ¿no? Mandaba cartas ahí jactándose de la superioridad francesa y de lo miserable que eran los mexicanos, ¿no? Y claro, se lleva una sorpresa que no se puede concretar porque no se lleva a cabo bien la persecución del ejército francés que huye hacia Orizaba. Adelante, Tomás. No, pues, oyendo a Mario, se me fue la idea que tenía, la idea, sí, de que se cambió de general y... Y... Creo que era Ortega, creo que era Ortega. ...para decir, se me borró, es que tengo al doctor Alzheimer, Alzheimer Gatell, para aconsejarme, pero, bueno, pues, era sobre el 5 de mayo y lo que ya se ha dicho. Ah, bueno, como después tomaron Puebla y Puebla resistió, rompió sus armas, se entregó, todo el resto ya es historia, y allá es la secuencia, y llega después Maximiliano. Lo trajeron algunos colaboracionistas y uno de ellos era un alto clérigo, Antonio... Ah, ¿cómo se llama? La Bastida y Dávalos. Y Dávalos, y Dávalos, pero antes de Antonio tiene un nombre que es el que se me olvida. La Bastida, no, es este... Bueno, este hombre que fue pernicioso al que sacaron de México y lo curioso es que no se me olvida el militar que lo fue escoltando hasta Veracruz porque se apellidaba Moret como el inolvidable compañero que yo tuve en la mesa en este programa. ¿Cómo? Pelagio, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, así se llamaba. Y ahí estaba el de los cangrejos, que era el hijo de Morelos, era Almonte. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba este? Juan Nepomuceno. No se me olvida a Morelos. Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte. Que en la canción popular se convierte en Juan Pomuceno. Que también, también ayudó, fue hasta Miramar para convencer a Maxibiliano que viniera a ser el nuevo emperador como había sido Agustín de Iturbide. Cuántos episodios, cuántos.